Estamos a full directamente esta semana, mucho movimiento. A partir de la semana pasada estuvimos con el tema de... Empezaron a pintar la escuela, así que hay mucho movimiento personal. Con el tema de la limpieza, pintura, tratando de ultimar las últimas cositas para el lunes poder comenzar con todo. Bueno, primera semana, los chicos rindiendo, se presentaron, vinieron a rendir. Hubo un buen número, aprobaron. ¿Cómo fue la primera semana? Todavía no tengo los resultados finales de eso, porque todavía no se cerraron las mesas y demás. Pero sí, hubo muchos chicos que no se presentaron, pero esperamos que haya otra posibilidad para aquellos que todavía le quedaron materias pendientes para poder rendir. Y si no, bueno, la mayoría había pasado, digamos. No había tanta cantidad de alumnos inscriptos para rendir. Bueno, entonces me decías, todo preparado el lunes. ¿Arrancan las clases acá en la normal 10? El lunes arrancamos, si Dios quiere, con todo. Bueno, y la pregunta por ahí que también se hace mucho es este tema del último primer día. ¿Tuvieron problemas años anteriores? ¿Este año están viéndola cómo trabajar en el caso de que vuelva a ocurrir de esta fiesta que los chicos hacen previo a su último día, su último primer día, claramente? En la escuela normal estamos ajeno a eso. Hasta ahora todavía no tuvimos ningún evento en años anteriores. Así que no te puedo decir nada porque nunca nos pasó todavía. Bueno, Walter, ¿y también aumentó la matrícula el número de alumnos que se acercaron al colegio este año? Hasta el fin del año pasado teníamos casi tres cursos de primer año ingresante que habían venido ya a averiguar en la escuela, a tramitar, a inscribirse. Y en estos días que tuvimos hay mucha demanda, muchos chicos que vienen de otras escuelas, especialmente por ahí de las privadas. Como habíamos hablado fuera de cámara, el tema de la crisis económica por ahí nos afecta a todo y pagar una cuota en una escuela privada por ahí es complicado para la mayoría, así que estamos teniendo muchos pases de otras escuelas hacia acá. ¿Cuáles son los cursos que más chicos está teniendo? Bueno, los primeros casi completos, igual las inscripciones siguen abiertas, así que los esperamos a que todavía no se inscribió. Pero tenemos cursos grandes que por ahí eran donde había menos demanda. Este año se ven que vienen con pases de otras escuelas en los cursos más grandes, tercero, cuarto y quinto, que por ahí son donde generalmente los chicos van rotando, deambulando de escuela en escuela. Nosotros tenemos por calendario, la presentación es el día 2. Este año es el día 2 de marzo con mesas de exámenes. Toda la semana tuvimos mesas de exámenes de las distintas asignaturas y a los tres turnos que tenemos. Y los alumnos que hicieron rendir se anotaron, hubo quienes no se anotaron, porque a veces depende de la responsabilidad de cada uno. Nosotros somos un establecimiento de no muchos alumnos y tampoco quedan a rendir demasiado, porque los profesores guardan, cuidan al alumnado. Entonces el alumno trata de que durante el año recuperarlos y no mandarlos a rendir cuando sabemos que en las vacaciones no se van a preparar. Bueno, comienzan las clases, ¿cómo están todos el establecimiento? ¿Hubo limpieza? ¿Cómo se prepararon para el 9 de marzo? Sí, nosotros ya tenemos experiencia a lo largo de la carrera, tenemos experiencia. Y se preparan las aulas, los preceptores están a full, inscribiendo, la matrícula aumenta y lo que más nos satisface es que hay muchos alumnos que eligen la orientación, porque nosotros somos una escuela artística especializada y somos la única en esa modalidad en la provincia de artes visuales. En Oberá hay una escuela artística especializada, pero es en música. Nosotros somos en artes visuales y la producción cerámica. Y muchos alumnos, inclusive tenemos chicos con otras capacidades que también encuentran en nuestro lugar, ¿no es cierto?, acá en nuestra institución, un lugar para canalizar, ¿no es cierto?, sus inquietudes y sus cosas, porque convengamos, el arte abre la cabeza. Bueno, claramente entonces hubo un aumento en la inscripción, chicos, que ingresaron al colegio. Sí, 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 sí. Por suerte sí, tenemos una buena matrícula y mucho, porque antes a veces nosotros, nuestra escuela que tiene 52 años, antes estaba en Santiago del Estero, era una escuela en una casa pequeña, y muchas veces venían chicos porque eran repetidores y en algún lugar tenían que estar. Ahora hace ya muchos años que eligen venir a nuestra institución. Vienen y se quedan. Inclusive hay alumnos de otros colegios que se inscriben y vienen y se quedan. Y se integran de tal manera que parece que siempre existieron a nuestra escuela.